Hola a todos y bienvenidos a Infodefensa Televisión. Soy Quilla Cornejo. Vamos a ver los titulares de esta semana. España elige el avión Pilatus PC-21 para sustituir a los C-101. Tecnobit Grupo ESEA invertirá 40 millones en la cámara Horizon y la radio Tegor. Indra lidera el diseño de un sistema de protección electrónica europeo para aeronaves. El prototipo del vehículo Castor encara la recta final de la fase de pruebas. Escribano abre sede en Australia y firma un acuerdo con Mooc. Infodefensa.com tiene acceso en exclusiva al cuartel del rey de la Guardia Real. El congreso Limex 2020 tendrá como tema central la protección de fronteras. Comenzamos con una esperada noticia para el ejército del aire español. Ya se conoce cuál será el nuevo entrenador. El ganador es el PC-21 de la firma suiza Pilatus. Este avión venció a su principal competidor, el Beechcraft T6 Texan II de Textron Aviation Defense. La plataforma de contratación del sector público ha anunciado este martes la adjudicación, que supone la entrega de 24 aviones, que sustituirán parcialmente a la flota de 66 C101 en servicio desde 1980. El importe del contrato, que incluye los aviones, simuladores y un paquete logístico inicial, es de 204,7 millones de euros, lo cual supone 20 millones menos del presupuesto base del programa. La empresa española Tecnovit Grupo Oesía anunció una inversión de 40 millones de euros y la creación de 400 empleos gracias al lanzamiento de sus dos nuevos equipos, la Cámara Horizont y la Radio Tegor. El Teatro Real de Madrid, donde nos encontramos, acoge el Big Team Days de Tecnovit, la empresa líder en tecnología perteneciente a Grupo Oesía. Durante el evento, al que han acudido altos cargos de las Fuerzas Armadas y la industria sectorial, Tecnovit ha presentado sus innovaciones en optrónica y comunicaciones, liderados por la Cámara Horizont y la Radio S.D.A.R. Tegor. Horizont es una cámara de zoom continuo, que es la evolución natural de las cámaras que hasta ahora estábamos fabricando. Las dos soluciones, tanto Horizont como Tegor, sirven para todos los entornos, es decir, sirven para tierra, mar y aire, incluso para espacio. Si asumimos la suma de los dos proyectos, estamos hablando de más de 400 personas. Estamos hablando de una inversión superior a los 50 millones de euros, lo cual es muy significativo porque además ayuda a vertebrar el territorio en una región como la de Castilla-La Mancha, que evidentemente requiere de este tipo de proyectos para vertebrar y hacer de nexo de unión entre la universidad, la industria y la sociedad. Seguimos con noticias en empresas españolas. La multinacional Indra liderará un consorcio a nivel europeo en el marco de la pesco. El proyecto, dirigido por el Ministerio de Defensa Español, tiene como objetivo desarrollar un sistema de protección electrónica para medios aéreos de combate, tripulados y no tripulados. También participan Francia, Italia, Alemania y Suecia. El Ejército de Tierra y la empresa Jedels Santa Bárbara Sistemas están finalizando la fase de pruebas del prototipo de vehículo de combate de zapadores llamado Castor. El Batallón de Zapadores 10 de la Brigada Guzmán el Bueno es la unidad encargada de evaluar el vehículo. Recientemente han realizado pruebas con el arado y con la torre mini Samsung de 12,7 milímetros. Se espera que este prototipo se entregue antes del final de año y las primeras cinco unidades lleguen en mayo del año que viene. Escribano Mechanical and Engineering firmó un acuerdo con la empresa Mooc Australia para aumentar su presencia en la región Asia-Pacífico. La alianza se centrará en el desarrollo conjunto de estaciones de armas remotas navales de calibres 12, 70, 20, 30 y 40 milímetros, así como estaciones de armas terrestres. Además, coincidiendo con la firma, Escribano anunció la apertura de una filial en Australia con sede en la ciudad de Brisbane. Infodefensa.com ha tenido acceso en exclusiva al cuartel del Rey de la Guardia Real para conocer más de cerca el trabajo de esta unidad quincentenaria. Las misiones de la Guardia Real vienen determinadas por un real decreto del año 1988 y son esencialmente proporcionar servicio de Guardia Militar, rendir honores y proporcionar escolta solemne tanto a sus majestades los reyes como a su real familia y a los jefes de Estado extranjeros cuando se encuentran de visita oficial en nuestro país. Moderna pero con la tradición por bandera, la Guardia Real es la única unidad que todavía conserva unidades montadas. La batería cuenta con 46 caballos, de los cuales 34 son de raza hispano-bretona y 12 son caballos pura raza español, todos criados en llegada militar. Forman parte del repertorio de vehículos reales coches con prácticamente un siglo de antigüedad, cuyo mantenimiento integral se realiza al completo en el cuartel del Rey. Mantenemos una plantilla de 443 vehículos actualmente, que incluyen vehículos históricos, incluyen vehículos especiales para transporte de équidos y caninos, incluyen vehículos de seguridad, ligeros, pesados, motocicletas. Para finalizar, IDS está organizando la segunda edición del Congreso Internacional Limex 2020. El evento se celebrará del 28 al 30 de enero en Madrid y tendrá como tema central la innovación tecnológica en los sistemas que se emplean en la protección de fronteras. Contará con conferencias, demostraciones y una zona expositiva. Gracias por ver Infodefensa Televisión. Para una información con más detalle pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse si no quieren perderse ninguna de las novedades en Defensa y Seguridad.